hola cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo de los gonzayas 360 el día de hoy les vamos a hablar acerca de el día de halloween sé que este vídeo está saliendo un poco desfasado porque el halloween pues ya fue hace unas semanas aquí lo festejan el 31 de octubre y casualmente ese día una amiga de turquía nos invitó a comer a su casa y nos dimos cuenta que en su vecindario estaba todo decorado casi todas las cosas tenían adornos y decoración con respecto a halloween que te pareció ver casos así porque donde vivimos no no había decoración si es es medio curioso porque en la zona en la que vivimos que es en bornaví pues hay pocas casas que están decoradas para que los niños vayan a pedir halloween esto pues no implica que pues todas las colonias sean de esa manera sino que más bien el vecindario que hablemos 23 cuadras a la redonda no es que te encuentres casa tras casa adornada y por el otro lado ahí a richmond donde fuimos ahí podemos encontrar muchos vecindarios muchas casas que es casa tras casa donde encuentras pues bastantes casas de gente niños que están ahí caminando dentro a pedir dulces no si fue curioso porque el año pasado yo estaba en cam loops accedí ya estaba aquí en bornaví y cuando yo vine pensé que todas las casas iban a verse así como de película no pidiendo dulces así los niños y todo pero no cuando llegué toda la casa y toda la calle estaba muy obscura no parecía solamente una casita estaba adornada y pues ya y este año que fuimos allá a richmond pues nos dimos cuenta que el vecindario donde vive nuestra amiga si tenía variedad de adornos había casas que no estaban adornadas pero en su mayoría estaban muy bonitas creo que la gente le invierte bastante o tú qué opinas sí pues es bonito es padre porque encuentras diferentes adornos pues ponen que un ovni no de repente puedes ver ahí al ovni con el iti que está aterrizando y ponen diferentes personajes podemos notar pues algunas telarañas que los cementerios algunos personajes de ciencia ficción y creemos que sí sí la verdad es que si la invierte la gente que va a dar dulces si le pone un poquito de dinero para que pueda notar toda ese espíritu de de halloween y pues los niños contentísimos sí sí porque nosotros que no somos niños pero tenemos espíritu de niños pues estaba muy padre la verdad es que si nos gustó ver esas casitas también nos tocó unos dulcecitos y fue curioso porque el año pasado como les decía no me te tocó ver esto bueno no sé si a ti te tocó ver no como este año la verdad no y aparte por la situación del cob y yo había leído que estaba prohibido como que todo este festejo del halloween y quedar este dulces y todo todo este rollo que normalmente se hace justamente para evitar algún rebrote o un contagio que ahorita está pero semanas atrás eso era lo que habían comentado pero la gente se las ingenia como todo mexicano también algunos canadienses otras personas de otros países se le ingeniaron para poder dar dulces a los niños que salen pues a dar su recorrido y los estaban dando a través de cómo se estaban colocando tubos este como tubos pvc que obviamente ya los adornaban y ahí ya lanzaban los dulces para que los niños en vez de que se los dieran pues mano a mano y pues si se mantenía una distancia como de un metro más o menos y pues era padre porque inclusive a nosotros nos tocó recibir dulces íbamos bien contentos y de repente este pues no íbamos disfrazados para nada y nos dicen hey ustedes quieren quieren dulces y pues genial no y pues bien contento el señor este happy halloween si está está muy padre pues nosotros pues no festejamos mucho halloween en méxico es algo que ya últimamente lo hace pero creo que también a la par se ha difundido mucho lo que es día de muertos y muchas personas en méxico pues a veces nos pintamos la cara de catrinas o algo muy ya mexicano se festeja y aquí pues no hay mucho escuchamos por otra amiga que de repente si hacían eventos mexicanos referentes a lo de día de muertos pero la verdad no hemos tenido la experiencia de poder asistir a uno de esos eventos y pues nosotros en casa sólo pusimos una pequeña ofrenda muy simbólica encontramos pan de muerto pedimos por amazon nuestro papel picado y pues ahí fue algo simbólico aquí les vamos a dejar unas gotitas porque no grabamos y pues creo que la ventaja de estar en otro país pues nos da la apertura de conocer pues otro tipo de festejos era curioso porque nuestros amigos de turquía nos hacían la pregunta de que era halloween ellos llegaron por ahí de diciembre del año que creo que sí en diciembre bueno yo conocía chichi es que tiene un nombre que se pronuncia diferente pero ella me dijo llámame chichi no ella sí ajá yo la conocí en enero de este año en el en escuela entró y pues como pasó esto del covid pues cada quien tomó como que rumbos diferentes y pues hasta apenas hace tres semanas casi nos reunimos con ella y preguntaba acerca de su esposo decía oye que es halloween que se que se debe de hacer y yo así de que llegué a pensar que era una pregunta más como que simbólica espiritual de que realmente significaba la esencia de halloween algo así como como lo que es este el thanks given que es dar gracias por la abundancia por la cosecha y prepararse para los meses que vienen de frío pues quizás yo estaba buscando algo una parte más pues sí más espiritual como el significado después en la plática nos dimos cuenta que realmente ellos no tienen ningún contexto de lo que es halloween y pues mucho menos día de muertos entonces pues ya les explicábamos que los niños normalmente van a pedir a las calles este dulce o truco pero que esa es una tradición más de norteamérica y que en méxico nosotros pues hacemos más una ofrenda un altar a las personas que ya están muertas y pues les ponemos ahí su fotito que sus velas y su comidita para que pues puedan visitarnos les comentábamos que un claro ejemplo de la representación de la cultura mexicana en esos días pues es la película de coco no una muy muy bonita película sí y pues bueno ellos mencionan que en turquía nunca festejan halloween ni día de muertos ni nada parecido entonces para ellos era completamente nueva está este día no porque ellos decían es que de verdad en turquía no no sabíamos que existía halloween no sabíamos que quedaban dulces pero ella como empezó a ver que sus vecinos empezaron a decorar y creo que en una película no sé cómo estuvo pero que ella se dio cuenta que quedaban dulces ella pues por instinto empezó a hacer sus dulces sus bolsitas de dulces pero en realidad no tenía ni idea de por qué era entonces ella nos cuesta nos preguntaban no ellos nos preguntan oye y qué es halloween es que yo nunca he estado en un halloween no sé qué se hace inclusive estaba muy nerviosa para para ver cómo iba a reaccionar ante su primer dulce o truco no que le fueran a tocar porque pues dices que es la primera vez estoy nerviosa si esa parte pues al final del día es padre de vivir con diferentes culturas porque así te das cuenta y se va combinando todas las costumbres que hay de diferentes países con respecto a la zona en la que vivimos que de repente el año pasado no veíamos pues nos imaginábamos que en donde íbamos donde estábamos viviendo que es en bornaví pues iba a ver como que los niños pidiendo y que a cada ratito iban a llegar a la puerta y solicitar los dulces ojalá que el próximo año nos podamos disfrazar de algo y ahora sí a pedir calaverita sí y bueno que bueno y también que lo del cobit pues ya esté controlado porque muchas cosas ahorita pues como ya les mencionábamos en un vídeo anterior hay muchos parques por ejemplo ahorita en el que estamos está abierto pero obviamente hay que tener medidas de seguridad y pues sí hay que tener mucho cuidado mucho mucho cuidado inclusive nosotros hemos tratado de pues ya no salir tanto más que a cosas necesarias y tampoco hemos visitado amistades justamente porque llegó un comunicado donde por dos semanas pues evitar lo menos posible estar en contacto con gente que no viva en el mismo lugar que nosotros por prevención y pues también por cuidado a las otras personas y a nosotros mismos si ahorita justamente hubo el rebrote este aproximadamente pues cuando empezó el coronavirus que fue en marzo pues había un promedio de 80 personas contagiadas y ahorita al mes de noviembre realmente ya tenemos un repunte bastante significativo donde día por día pues ya se pueden ver hasta 500 casos y es por eso que el gobierno de british columbia dijo saben que ahorita ya se manda el comunicado para que todas las actividades esenciales solamente sean las que se permitan y si quieres ir a recrearte a salir a la provincia pues realmente no lo debes de hacer solamente debes de estar con tu círculo nada de hacer estas reuniones ni fiestas en mi trabajo mandaron un comunicado donde dice que las próximas dos semanas hasta el 7 de diciembre más o menos todo el mundo debe estar haciendo home office con las medidas de prevención de la nueva normalidad había que el 30% y ahorita ya todos 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 tienen que estar de home office debido al nuevo rebrote si exacto entonces pues si estamos nosotros pues cuidándonos y cuidando pues también a nuestras amistades porque si bien nosotros a veces no tenemos contacto con tanta gente o no salimos pues a lo mejor en lo que vamos a hacer la despensa no sé alguien agarró el carrito que sé yo no pero pues nos han dicho que es muy fácil contraer el virus y tener la enfermedad del cob y no manifestar síntomas entonces bueno pues todo lo que ustedes ya sabrán entonces cuídense mucho y pues esperamos que este vídeo les sea de utilidad si les gusta realmente la verdad este si les gusta déjenos hacerlo saber sus comentarios sus likes la verdad es que nos motivan porque hasta cierto punto salir enfrente de la cámara y compartir cosas sencillas este pues involucra pues involucra un algo no entonces este pues nos alientan mucho también con sus palabras y muchas gracias por todo sí gracias por sus mensajes sus comentarios que nos hacen llegar tanto en el canal de youtube en instagram o a veces en facebook gracias hay veces que tardamos un poquito en contestar pero les contestamos y también si tenemos la información porque no somos abogados de inmigración y asesores ni nada pero bajo nuestra experiencia pues les compartimos y les contestamos pero ojo eso no implica que va a ser así o tiene que ser así también la idea es decir las cosas de una manera objetiva no porque puedes hablar de cosas bonitas y de decir agua todo es mágico pues no es nuestra intención es compartirlo de manera objetiva no hablar solamente de las cosas bonitas sino también un poquito de las que es que pues algo real algo no ficticio no y pues bueno esperamos que les guste mucho este vídeo sí pues gracias por por vernos y espero que les agrade este atardecer porque justamente hoy salió el sol después como de semana y media que tuvimos mucha lluvia pero bueno hoy ya se ve un poquito agradable se siente bastante frío y no se va a alcanzar a ver pero las montañitas que están a lo lejos ya están cubriéndose de nieve y pues dicen que este invierno va a estar un poquito más frío que el del año pasado pero bueno va a pasar lo que tenga que pasar y pues cuidémonos mucho stay safe y un fuerte abrazo make it real make it happen hagan que suceda ya ya